Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos a Battlefield 4, soy nivel 1, soy virgen prácticamente en este juego. Por diferentes motivos todavía no he empezado el multiplayer, así que... Pero para cogerle el hilo vamos a empezar un poco... en algo sencillito, ¿no? En algo... Diré, duelo por equipos, ¿no? Luego ya iremos progresando. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si nos vamos acostumbrando a... Primero que no sé ni dónde estoy. ¿No puedo salir por aquí o qué? O ya hago tubos. Vale, le doy, pero no le mato, estoy muy lejos. Y mi arma tampoco está para echar cohetes. Ayuda a la contención. Vamos a ver qué coño podemos... Podemos hacer aquí y decir, pues... Ah, mira, ese se nos habían colado ahí arriba. Bueno, no tengo ni idea, ¿eh? No conozco los mapas, no conozco nada. Esto es como empezar de cero, chavales. ¿Aquí no puedo nacer en alguien o qué? ¿Y no puedo ir yo por otro camino que no sea este? Bueno, esto al final es lo mismo, ¿no? Vale ya, tío, vale ya. Todos los juegos me dan tirones ya a mí, ¿eh? Venga, vamos a ver. Vamos a avanzar por aquí abajo. Mira ya, ahí va uno. Es que ya os digo que no sé ni dónde me ando, ¿eh? No tengo ni idea. Total que no, no, no quiero subir. Quiero subir, pero igual de más adelante, ¿no? Lo he matado. Me cago en la puta, no pensaba que había otro. No pensaba que había otro. Bueno, esto a mí lo que ya me pone los pelos de punta es la ambientación, el sonido, todo esto, tío. Oye, mucho tubo oigo, ¿eh? ¡Estúpido! Ahí se oye lanzar ahí los... ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está la guerra? Allí delante. Me cago en Dios, ¿me tenía que haber cogido otro arma aquí o qué? Es que como no conozco... Es que están lejos, hostia. Hombre, si este viene a enredar, pues... Se llevará a su merecido. Hostia, 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 hostia. A ver... ¿Qué me encuentro por aquí? ¡Oh! Me encuentro la muerte. La muerte tenía un precio. Y él también la ha encontrado, ¿eh? No tengo ni idea de moverme por aquí. ¡Ah! Me gustaría... Me gustaría... A ver, ¿por qué no puedo irme por ahí? ¿En serio que no puedo irme por aquí? No, no, ya me parecía a mí que se tenía que poder. ¡Eh, eh! Relájate, chaval. Relájate. Oye, tío. Me atasco con todo. Ando un poco torpe de movimientos Battlefield. Tengo que acostumbrarme. ¿A dónde voy, no? ¿A dónde voy, corazón? Pues no tenía ni puta idea de dónde iba a salir. Pero vamos, he salido en los putos morros de esta gente. ¿Qué pasa nada? Pero yo lo único que mato a alguien es cuando me voy a la calle, ¿eh? A mí esto de los tejados, estar uno enfrente de otro, pegándose tiros, pues no va. No, no va. Ahora vámonos por aquí, a ver. Vamos a explorar el lado este del mapa. Uy, por cierto, ¿yo qué tengo aquí? Vale, tengo ahí esto y paletas las tengo que desbloquear, ¿no? Sí. Vale. Dime que, dime que... Dime que lo voy a matar. A ver, subimos por aquí, a ver. ¡Qué hostias! Joder, me ha reventado el puto culo. Bueno, bueno. Es normal. Es normal a estas alturas de la vida que... Yo quiero llegar aquí, ver y vencer, y no. Y va a ser que no. Ya estamos en el tejado de mierda este. Yo no sé a qué juegan aquí. Yo voy a intentar pasar, ¿eh? Si muero, pues muero... Muero luchando. ¡Oh! No le he dado. Salud 50. Le he dado la mitad. Venga. Me encanta el juego, tío. ¡Eh! Te están dando. Te están dando. No quiero morir. He visto uno por ahí. He visto uno naranja por ahí. Sabía yo que te había visto. ¿Es la gente como no lo ve si lo veo yo? ¡Ah! Se acabó, chavales. Hemos perdido. Si yo siempre en mis primeras partidas pierdo. Y en las demás también, pero... Pero bueno, en las demás por lo menos se jugaría algo mejor. Como veis, nivel 1 todavía. Ni siquiera hemos llegado al 2. Así que iremos haciendo unas pequeñas partidas de todo el prestigio. Sí, iremos poniendo extractos de partidas. No todas, porque paso. Pero... Quiero aprender a jugar a Battlefield. Y de momento voy a jugar. No me digáis, eh, juega a otra cosa. Sí, ya jugaré a otra cosa. Pero de momento quiero ir cogiendo el truquillo en duelo por equipos. Para probar armas, para probar demás historias. Y luego, por supuesto, nos metemos ahí al meollo. Que sabéis que Soldado Panzer está ahí aprendiendo. Y está intentando ser mejor cada día. Bueno, chavales. No me rollo más. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.